qué tal fanáticos de los videojuegos en esta ocasión les presentamos el dit rally 2.0 este artículo se encuentra disponible este mes de abril para descargarse gratis para los usuarios de playstation plus como pasos iniciales puedes personalizar el nombre y apellidos de tu corredor elegir el país así como elegir entre 9 apariencias del piloto también puedes elegir el número de piloto que traerá tu vehículo bueno y sin más preámbulos vamos a echarle un vistazo al videojuego bienvenido a mi equipo aquí podrás acceder a pruebas garaje y empleados esta es la zona principal de de rally 2.0 en los modos de juego libre encontrarás el campeonato histórico el modo campeonato fia world rally cross y los modos de juego contrarreloj y personalizado en la tienda puedes adquirir contenido adicional para de rally 2.0 en cuanto esté disponible en el garaje puedes ver los vehículos que tienes practicar o comprar y vender los coches disponibles los vehículos que el videojuego te ofrece de primera instancia es un lancio fluvia hf este vehículo lo puedes personalizar hasta con 11 pinturas el segundo vehículo es un opel corse super este únicamente cuenta con 8 pinturas aquí puedes personalizar las reparaciones establecer también tanto mejoras como el motor como el vehículo para obtener estas mejoras en tu vehículo necesitas contar con monedas e ir las cuales las obtienes compitiendo en los diversos desafíos del videojuego en el área de empleados puedes contratar personal nuevo o entrenar a tu equipo actual y bueno vamos a ver en qué tipo de eventos puede concursar el equipo encontrarás diversas pruebas en las que podrás participar y conseguir recompensas por tu implicación en los desafíos disponibles aquí podrás disfrutar conduciendo en tu disciplina favorita o si te atreves probar algo nuevo en este video les vamos a enseñar el modo rally y rally crush el resto de los desafíos se pueden desbloquear una vez que compre los vehículos necesarios para poder competir cada uno cuenta con su característica específica y la marca de vehículos en particular para este modelo de rally te ofrecen correr con el lanza fluvi el lanza fluvi hf fue un coche de tracción delantera de rally que competió en varios campeonatos internacionales de rally entre los 60 y los 70 los fluvi ganaron los campeonatos de rally de italia cada año entre 1965 y 1973 gracias al fulvia lanza ganó el campeonato internacional de marcas en 1972 considerándose como un modelo legendario el juego te ofrece carreteras de forma aleatoria en las cuales puede cambiar la condición climática así como la condición física de las mismas antes de empezar tus carreras puedes elegir dar vueltas de prueba así como reparar tu vehículo cambiar las condiciones del mismo y bueno a continuación les comparto un breve gameplay para que visualicen la experiencia inmersiva de conducción del videojuego 5 4 3 2 1 dale derecha 1 muy larga se abre 30 izquierda 1 se cierra para derecha 3 se abre para izquierda 1 se cierra y giro derecha 3 para giro inmediato izquierda 4 izquierda 4 sobre rasante se abre larga no atajes se cierra 2 para posible atajo derecha 4 30 izquierda 3 para derecha 3 se abre 30 y paramos bien hecho 5 4 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 Algo a destacar son las modelidades de la cámara las cuales puedes ajustar como mejor te acomode ya que en algunas condiciones climatológicas te puede dificultar la visión izquierda 6 izquierda 6 sobre rasante muy larga 60 izquierda 6 sobre rasante muy larga 60 izquierda 6 sobre salto se abre larga 60 otra de las modelidades en las que puedes competir es en la carrera rally cross en esta te ofrecen competir con el opel course super 1600 fue una opción popular entre los pilotos del junior world rally championship una serie creada para los pilotos del rally más jóvenes tras ser modificada por el competir en rally cross el coche ha contado con el mismo motor de 1.6 litros que sus competidores en la carrera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los invito a comentar, compartir el video, darle un like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.